¡Eso! ¡Muchas felicidades! Hoy, la prueba de los capitanes es la famosa botonera de preguntas. Pero, con un grado mayor de dificultad, por primera vez, dos capitanes competirán frente a frente. Y los primeros capitanes son Sarilú y Giovanni. ¿Estamos listos? ¡Sí! ¡Sí! Giovanni, acá están los ojos, Giovanni. ¿Estás listo? Sí. Muy concentrado él. Atención, atención. ¿Por qué los hombres se quedan pelones? Giovanni. Porque sus novios los vuelven locos y entonces les tiran el pelo. Se la vamos por correcta, ¿no? Porque... Pues sí, porque los jalones, ¿no? Pues sí, de coraje. Acércate, acércate porque si no te va a ganar Giovanni todas. Dice así. Menciona cosas que la gente normalmente se lleva de un hotel. Sarilú. Pantuflas, sábanas y todo lo que se pueda. Sábanas y todo lo que se pueda. A ver, Giovanni, ¿tú qué hubieras contestado a esa pregunta? ¿Qué te llevarías de un hotel? Pues los controles de la TPL y las almohadas. O sea, ¿que tus papás se han llevado el control de algún hotel? Pues, algún día. Siguiente pregunta. Manos atrás, Giovanni. Manos atrás. ¿Cómo se conquista una mujer? Giovanni. Pues, dándole una flor a la Guadalupe y dándole a coqueteos. ¿Qué dijo? ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿Qué? Gali. ¿Qué dijo? Dijo que dándole una flor de Guadalupe y dándole una flor de Guadalupe, de la Virgen de Guadalupe y haciéndole unos coqueteos. ¿Qué? Espérame. ¿Qué coqueteos serían? ¿Qué? ¿Cuáles serían esos coqueteos para conquistar a una mujer? Sarilú, ¿tú qué hubieras contestado? Dándole besitos poco a poco, Riqui. Mejor vamos con la siguiente pregunta. Manos atrás, manos atrás. Menciona tres palabras, eh... Tres palabras que empiecen con letra P. Ah, Sarilú. Pato. Sí. Paraguas. Sí. Y perro. Sí. ¿Es correcto? Giovanni, ¿tú qué hubieras contestado? Porque hubieras contestado almohada, pompa, también plaza de la tecnología. ¿Eh? La de la tecnología, pompa y también almohada. Pero almohada empieza con A. No, almohada empieza con E. Con la que tú dijiste. No, con P de papá. Con P de papá. A ver, ¿qué palabra dijiste? Plaza de la tecnología. Tienes razón. Manos atrás, manos atrás. Dinos algo que haces... Ay, el que... Giovanni. Dinos algo que haces... Los fines de semana. Giovanni. Pues, te echan la flojerita, te vas a comer unos tacos de tripita. Te vas a comer unos tacos de tripita también. Y también estás en pijama. Claro. No, no, no. Lo más rico son los tacos de tripita, ¿no? Tú, Sarilú, ¿qué haces los fines de semana? Yo lo que haría... ¿Puedo ir al baño? ¿Puedo ir al baño? ¿Puedo ir al baño? ¿Puedo ir al baño? ¿Y puedo ir al baño? No, no puedes ir al baño. Aguántate dos segundos, dos segundos. Yo lo que haría sería plantar mi ropa, darme mi mano de gato y irme para la pachanga. Eso, qué bonito. Venga, aguántate dos segundos. Respira, tú puedes. Menciona una manera de saludar a alguien sin decir hola. Giovanni. No, espérate ahorita. Espérale. Ay, córreme, por favor. Es que el día de... Es correcto. Vámonos rapidito porque ya le anda. Vámonos rapidito. No, Giovanni. No, Giovanni. Es que ya quiero ser. No, pues sí, porque ya no le haces. No, hace bien. Hace bien. Gaby. Lo primero es lo primero. Hazle como quieras. Oigan, siempre lo hemos dicho, para nosotros lo primero son los niños. El ganador de esta prueba es Giovanni. Fue al baño y ahorita regresa, ¿va? Oigan, no, Giovanni acá. Acá, papacito, ya. ¿Todo bien? Todo bien. Ah, muy bien. Miren, a ver, quiero aprovechar que está aquí Sarilu, vente de este ladito, y que está Giovanni, que están juntitos, porque, bueno, la semana pasada, cuando yo le apliqué el detector de mentiras a Giovanni, Giovanni me dijo algo que ahora, pues, yo quiero compartir con todos ustedes. Vamos a ver. A ver, dime. ¿Qué te gusta de las mujeres? Yo, yo siempre me muero por el olor, siempre me enamoro. ¿Te enamora? Ajá. ¿Sí? ¿Alguna vez te has enamorado? Ajá. ¿De quién? De Sarita, porque siempre trae un perfume que a mí me gusta, es de menta. ¿Sarita la capitana? Ajá. ¿Te enamoraste de Sarita? Ajá. Ay, qué cosa. ¿Y le vas a pedir que sea tu novia o qué? Ajá. ¡Giovanni! A ver, Giovanni. Giovanni, ¿quieres decirle algo a Sarita, alias Sarilú, que le decimos Sarilú de cariño? Que la... que... la amo. ¡Uh! ¡Uh! Pues igual le quiero decir algo. Sarilú, a ver, espérame. ¿Tú lo sabías? ¿O tú qué quieres...? No. ¿Tú qué quieres decirle? Que de verdad lo quiero y cuando seamos grandes lo voy a buscar. Y me voy a dar un beso en la boca. ¡Ay, no! ¡Pororama! ¡Es súper adulto! Está fuerte, está fuerte. ¿Qué pasa? ¡Súper adultos! Pues, ¿qué crees? Ahorita, él es mi enamorado. Exacto. ¡Va! ¡Y él es mi enamorada! Bueno, ya. Ya hasta ahí. Hasta ahí, ¿ok? Bien. Sarilú, te voy a pedir un favor. ¿Te puedes ir a Camerinos? Sí. ¿Sí? ¿Me dejas a Giovanni un ratito? ¡Un ratito! Gracias, Sarilú. Giovanni, vente de este lado. Para que te vean los jueces. Y ahora vamos a conocer una parte muy bonita de la historia de Giovanni. Yo busco un trabajo para tener mucho dinero y para tener el rifi lleno. Porque a veces tengo hambre y abro el refrigerador y no hay nada. ¿A dónde vamos? Voy a cobrar todas las que quieran. ¡Qué emoción! Voy a cobrar muchas cosas. ¡Ya se llenó un heredito trocadito! ¡Mamá, quiero salchichas! ¡Quiero yogures! ¡Oigan, espérense! ¡Enroquen el heredito ropa! ¡Mamá, yo te tengo una sorpresa! También nos vamos a llevar un refi para ti. ¡Este! ¡Mamá, vamos a meter huevos y jamoncitos y salchichitas y quesitos! ¡Ya nunca voy a tener hambre! ¡Qué hambre! Debe emocionarte, ¿no? ¡Gracias, Chelaui! Gracias por este momento que le regalaron a Giovanni y a toda su familia. Y a mí me conmovió mucho. Giovanni, te voy a contar por qué. Porque yo cuando era chiquita me pasó exactamente lo mismo. Yo cuando vi el refrigerador vacío de mi mamá, me juré que cuando fuera grande nunca más iba a estar vacío ese refrigerador. Y ¿sabes qué? Se lo he cumplido. Y yo sé que tú también se lo vas a cumplir a tu mamá y siempre la vas a hacer feliz. Y siempre van a tener comida en ese refrigerador, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Oye, ¿qué es lo que quieres que nunca falte en ese refrigerador? ¡Los yogures! ¡Los yogures! Pues que nunca falte los yogures en tu refri, ¿va? Para que esos cachetes sigan creciendo. ¿Sí? Sí. ¡Va! ¡Un aplauso para Giovanni! ¿Saben qué? Yo te dejo aquí, Giovanni, ¿va? El enfrentamiento a estos escuadrones cada vez se pone mejor. Así que no se vayan, regresamos porque esta misma noche cinco escuadrones quedarán sentenciados. Esto es Pequeños Gigantes 2019. ¡No se vayan, no 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 se vayan, Gracias por ver el video